En el día que lo vio nacer esta patria. Feliz cumpleaños, Comandante Supremo, le diremos, con el pueblo y la Fuerza Armada unidos en la calle. Por eso he decidido seguir en esta línea de julio de patria, de julio militar, revolucionario, bolivariano y chavista, y he decidido designar a el General de División Izquierdo Torres, Comandante de la Región Estratégica Redis Central, del centro del país, tremenda labor ha cumplido en el Zulia, querido General Izquierdo Torres. Los felicito. Igualmente, he decidido designar como Jefe de la Red y de Occidente al General de División Rubio Silva, extraordinario patriota bolivariano de nuestra Fuerza Armada. Igualmente, en la Red y los Llanos, he decidido designar al General de División, Jatar Medina, para que vaya a estar allí al calor del llano profundo venezolano. ¡Felicitaciones! Para la Red y Oriental, he decidido designar al Vicealmirante Avendaño Quintero, para que vaya en toda la zona oriental a seguir fortaleciendo la fachada caribe y atlántica de nuestra patria. ¡Felicitaciones! En la Red y Marítima Insular, bueno, que es la fachada gigante de esta Venezuela Caribe, he decidido ratificar al Vicealmirante Ángel Belisario Martínez, para que continúe su labor al frente de esa fachada estratégica para el futuro de nuestra patria. ¡Felicitaciones! 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 ¡Felicitaciones!